¿Qué es la reparación del daño? Si era factible, lo que ha ocurrido en los últimos años es exactamente lo contrario. Esta comisión ya desde hace mucho tiempo empezó a incorporar, bueno primero a solicitar la reparación del daño desde sus recomendaciones y lo que teníamos al principio era una situación curiosa porque las autoridades nos decían, sí, cómo no, pero te tienes que ceñir a los criterios de la Ley Federal del Trabajo, que son los que rigen en este tema. La comisión pues empezó más bien a incorporar criterios internacionales, generó yo diría o por lo menos avanzó en la construcción de una doctrina que iba siendo incorporada en las propias recomendaciones, con la idea de ampliar este horizonte de la reparación del daño, no solamente a la reparación económica, sino a todas estas otras formas de reparación. Además con la convicción de que los criterios que orientaban las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo se quedaban cortos respecto de los que deberían de orientar una actitud de reparación del daño, porque cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, porque en este último caso el responsable es el Estado. Entonces, con esa visión empezamos a incorporar en nuestras recomendaciones ese marco mucho más amplio y lo que ocurrió al poco tiempo fue que se aprobó en el Instituto Federal una ley que tiene que ver con la responsabilidad del Estado y en ese momento el valor digamos de título ejecutivo que tenían nuestras recomendaciones quedó al lado, ¿no? Porque ahora para iniciar el proceso de reparación es necesario hacerlo a través de un procedimiento ante las instancias del gobierno de la ciudad. Entonces, eso nos restó a nosotros una importante capacidad para poder exigir la reparación, porque había que hacerlo ahora a través de ese nuevo procedimiento. No obstante eso, pues nosotros hemos seguido insistiendo en la necesidad de que esta calidad de título ejecutivo de las recomendaciones se lleve adelante, llevamos una acción de inconstitucionalidad ante la Corte que no tuvo éxito por otras razones, pero lo que es importante aquí es que una manera digamos rápida de acceder a la reparación del daño a través de la recomendación, pues se convirtió en problemática por ese nuevo procedimiento. Nos parece que no queda claro pues que hay una responsabilidad objetiva del Estado en la violación de derechos humanos y que la reparación del daño y particularmente el otorgamiento digamos o la solicitud de una disculpa pública tiene un valor reparatorio fundamental, en muchos casos para las personas resulta de fundamental importancia que el Estado diga si cometimos la reparación, pedimos perdón por ello. Naturalmente el tema de las indemnizaciones es importante también y además aquí porque buena parte de los argumentos que nos daban para no pagar las indemnizaciones es que no había presupuestos y que era necesario también cuidar digamos el presupuesto mismo de las instituciones y la reflexión que hacíamos es que resultaba por lo menos indignante que se pusieran tantas trabas para hacer estos pagos aún considerando que ese dinero no es de los perpetradores, sino que proviene de la ciudadanía. Si bien es cierto ahora esa reparación económica no la podemos exigir de manera directa, todas las otras formas de reparación que sí se plantean le siguen costando mucho trabajo a la autoridad. Nos parece que hace falta por lo tanto una reflexión de fondo sobre el significado que tienen estas reparaciones de manera particular cuando hablamos de violaciones a derechos humanos. Cualquier forma de resolución de los litigios en donde normalmente una parte pierde, una parte gana, se queda uno con todo, casi todo y el otro se queda con muy poco. Yo de verdad lo que encuentro muy interesante en la parte de reparaciones es que las reparaciones no sólo asignan bienes jurídicos a través de una sentencia, sino tratan de reconstituir de lo mejor posible, de la mejor manera posible, la situación de violación que se dio. Cualquier forma de resolución de los litigios en donde normalmente una parte pierde, una parte gana, se queda uno con todo, casi todo y el otro se queda con muy poco. Yo de verdad lo que encuentro muy interesante en la parte de reparaciones es que las reparaciones no sólo asignan bienes jurídicos a través de una sentencia, sino tratan de reconstituir de lo mejor posible, de la mejor manera posible, la situación de violación que se dio. Es verdad que puede haber indemnizaciones, es verdad que también que con las indemnizaciones no se puede recuperar una vida, no se puede salvaguardar el honor, pero tiene un efecto compensador el dinero que se le puede dar a una persona. Pero adicionalmente a eso hay perdones, petición de perdón a las personas afectadas, hay reconocimiento expreso y social de su condición de víctimas a través del levantamiento de algún monumento, de alguna placa, de alguna manera en la que se está diciendo. Es decir, me parece que a través de las reparaciones, de la enorme complejidad, de las ramificaciones, de la sofisticación que las mismas reparaciones han ido adquiriendo, se logra una solución jurídica desde luego, pero también con una penetración humanista mucho más profunda, mucho más compleja, en favor de quienes han perdido la paz, la tranquilidad, la vida, los bienes, el honor, en fin, cualquiera de las situaciones muy graves que se están dando. Creo que reflexionar en este contexto, qué acontece en materia de reparaciones, tratar de ver qué del enorme sistema internacional de derechos humanos, inclusive de derecho humanitario, que nos está haciendo cada vez más falta reflexionar sobre esto. Podemos ir incorporando entre nosotros en la legislación, en las decisiones judiciales, en la jurisprudencia, a través del litigio que hacen las organizaciones no gubernamentales, creo que puede ser de una enorme importancia. Y en conformidad con el derecho interno, el término víctima también comprenderá la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. Actualmente se encuentran en la Cámara de Diputados varias leyes sobre reparación integral a víctimas en donde se intenta recoger este tema tan fundamental y esperamos que efectivamente esas distintas iniciativas sean efectivamente analizadas, comparadas, para efectivamente hacer una iniciativa de ley pues integral y favorable a las víctimas en donde el tema de reparación del daño sea efectivamente considerado. Investigar las violaciones a derechos humanos y sancionar a los responsables es absolutamente necesario, lo cual va de la mano con la obligación de reparar a la víctima. Entendida esta de una manera comprensiva, como lo establecen los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones que establecen que por tales por víctimas deben tenderse a toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Esto es, no circunscribirse a montos económicos fundamentados en fríos cálculos, sino que con base en el hecho incontestable de que en función de la mayor extensión de los derechos humanos y desde esa proximidad con la población que debe regir el actual de un organismo público, con el objetivo irrenunciable de pugnar por aquello que mejor atienda a la dignidad humana, también debe corresponderle una mayor extensión de los derechos humanos con base en la mayor amplitud de los mecanismos internacionales y del derecho comparado para efectuar efectivamente la reparación del daño. Gracias por ver el video.